Como una alternativa de promover y difundir el trabajo de fotógrafos mexicanos del oriente de la capital, formados en el Faro de Tlahuac, la revista En Contraste Colectivo Digital se presenta como una alternativa visual para lectores con ese ojo exigente. Es una revista digital donde se encuentra en línea, respaldada en nuestra página de internet, que es www.encontrastecolectivo.com. Ahí se encuentra no solamente este número, sino nuestros primeros dos números experimentales y con este estamos dando ya lo que es formalmente la bienvenida a este producto para nosotros. Fotografías que muestran la realidad, que no basta con escribir la historia, sino de vivirla de cerca o simplemente formar parte de ella. Esta foto que tiene usted en pantalla se titula Silencio, el sentido en el que podemos estar inmersos en nuestras abstracciones y nuestro mundo interior, como lo plasma el autor Juan José Ochoa. Nosotros hablamos de que no solamente fotografiamos historias, sino también vivimos las historias, ¿no? Esa es una cualidad En Contraste Colectivo. Y obviamente en la revista puedes encontrar portafolios de los chicos que participan en el colectivo, pero también aunamos trabajo de fotógrafos nacionales con una carrera ya consolidada. A esta presentación se sumaron expertos de la noticia, quienes recomiendan En Contraste Digital, aunque cabe señalar que sí de la noticia, pero no expertos en la materia. O sí, cheque usted. También en el mismo mundo de la fotografía, lo conozco poco, pero en el mismo mundo de la fotografía, pues ustedes lo saben mejor que nadie, ¿no? Hay una especie de aburguesamiento fenomenal y hay algunos que desde que yo sé, son excelentes fotógrafos y nunca he sentido eso de ver una fotografía de ellos y emocionarme, ¿no? Ya lo sabe, échele un vistazo a En Contraste Colectivo Digital, una forma de ver y sentir lo que capta el lente de fotógrafos mexicanos. Recuerda que una imagen, sin duda, dice más que mil palabras. Omar Patiño, Almohadaso.